...que habría sido agredido... ...por esta persona que me acabas de decir, Diego... ...y otras de su entorno. No, pará un poquito, a ver. Si es así, esta persona, la que no vamos a mencionar por ahora, va a ir directo a prisión. Es una persona que estuvo muy complicada. Muy complicada. Una nueva denuncia, una nueva causa, realmente... ...lo pondría contra las rejas, literal. La denuncia comprendería tres delitos. Robo, secuestro y lesiones. No, no, no. Obviamente porque acabo de decir que habría recibido una golpiza, estaría internado y la golpiza se habría prolongado... ...más o menos desde las 8 de la noche de ayer hasta hoy... ...a las 8 de la mañana, cuando lo habrían liberado. Ah, pero que no se hubieran compusado. Acabo de decir, según la información que llega, una privación ilegítima de la libertad. Sé que hay un abogado prestigiosísimo trabajando en el tema. Lo han llamado para estudiar la causa. Esto se está gestando. Pero habría una denuncia ya redactada, que lo que tienen que hacer es subirla al sistema. Dos formas de denunciar. Una por derecho propio, más rápida. Es decir, el propio damnificado hace la denuncia a título personal. La fiscalía, bueno, se determina una fiscalía y el fiscal tiene que empezar a investigar... ...y de ser necesario tomar medidas urgentes, que pueden ser una detención. No solo contra el famoso, sino también contra el entorno. Si te acabas de sumar a la tarde, la información que está manejando nuestra producción... ...y nuestro compañero Diego Esteves involucra a una persona famosísima... ...que ha tenido ya algunos inconvenientes con la justicia. Y es una denuncia muy grave, en donde se habla de golpes... ...en donde se habla de privación ilegítima de la libertad... ...donde se habla de robo, bueno, de un secuestro. Es algo gravísimo. Por supuesto, no podemos dar el nombre de esta persona... ...y la verdad, ojalá que esto sea todo un error... ...porque, de verdad, lo deseo de todo corazón... ...que sea todo un error. Porque si no, esta persona a la que no estamos mencionando... ...porque Legales de América nos dice... ...de ninguna manera pueden mencionarla sin tener la denuncia... ...esta persona iría directamente en clina. Es tristísima esta situación. A ver, debería estar detenida... ...el denunciante. ¿Cómo se encuentra el denunciante? Está en el hospital, acompañado por su abogado... ...está consciente. De hecho, bueno, fue por sus propios medios... ...hasta el hospital para hacerse atender... ...pero según su propia versión, la versión que le da... ...a su abogado que está con él... ...habría sido golpeado durante muchas horas. Si Andrés Cotini me deja si está de acuerdo... ...todavía no. O sea, estamos hablando... ...como una especie de... ...pero si contamos el motivo... ...pero si contamos el motivo... ...esto como que te... ...te secuestran y te pegan... ...tremendo, esto es muy fuerte. Es una persona la que está hospitalizada... ...que tenía relación con el protagonista de esta noticia... ...o es una persona al azar... ...relación estrechísima. Era, a ver, por ponerle una palabra... ...un colaborador de esta persona. Me dan un fragmento... ...de Andrés Cotini me pasa, nuestro productor... ...que sí podemos compartir... ...que es un extracto, digamos... ...de la denuncia que está siendo presentada... ...en este momento... ...de repente... ...bueno, cuenta el nombre del famoso... ...comienza a golpearme. Para mí esto es una revelación... ...porque... ...hasta acá... ...había habido denuncias... ...pero... ...quizá nunca con esta persona... ...como protagonista... ...salvo una muy importante... ...pero había habido otras denuncias... ...digamos... ...marginales... ...que igual merecen atención... ...donde siempre aparecía en segundo plano... ...acá... ...es empático el denunciante en decir... ...él me pegó... ...¿ok? ...comenzó a golpearme... ...sigo leyendo textual... ...de repente... ...X... ...comenzó a golpearme... ...y pronto... ...y de pronto... ...todos... ...estaban dándome golpes... ...¿todos quiénes? ...enumera a tres personas... ...dos mujeres y un varón... ...de vínculo estrecho con... ...este famoso... ...y sigue... ...en un determinado momento... ...que no se te vaya a escapar el nombre... ...te lo pido por favor... ...no, no, no... ...en un determinado momento... ...ya no podía ni moverme... ...pensé que me iban a matar... ...no es gravísimo lo que está diciendo... ...y si Andrés me deja... ...cuando me dé el ok... ...digo el porqué... ...le estaba pegando... ...lo que pasa que... ...dejame aclarar algo Diego... ...no estamos jugando un enigmático... ...no es un enigmático... ...no es un enigmático... ...no... ...es una información... ...muy sensible... ...y muy grave... ...porque... ...de llegar a confirmarse... ...y a corroborarse todo esto... ...que se está diciendo... ...este famoso... ...realmente va a estar en problemas... ...y esta vez... ...no sabe... ...bueno... ...eh... ...ahora voy a decir el porqué... ...y obviamente... ...yo creo que ya... ...son bastante vivos... ...ya se habrán dado cuenta... ...de quién hablo... ...digo... ...los supuestos protagonistas... ...de este episodio... ...pero el motivo de la golpiza... ...según el denunciante es... ...que evoqueó que se drogaba... ...que el famoso... ...se drogaba... ...le dijo a terceras personas... ...este famoso... ...se droga... ...el famoso se entera... ...el entorno se entera... ...y a partir de ahí... ...supuestamente le dan la paliza... ...que es lo que esta persona... ...va a denunciar... ...en pocos minutos... ...porque esta... ...la denuncia... ...ya estaría redactada... ...y la tienen... ...lo único que tienen que hacer es... ...que la firme... ...entiendo que se puede firmar electrónicamente... ...se sube la denuncia... ...y a partir de ahí agarrate... ...porque la fiscalía que esté de turno... ...tiene que actuar... ...de manera urgente... ...sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes... ...parece la fiscalía... ...as las que nos muestran... ...suprían... ...escribete...